Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí.